hola os quiero explicar esta restauración que es una de las que más me ha costado este amplificador la encontré en el san cannes vells de barcelona muy deteriorado me explicaron la historia de que había venido desde desde marruecos de la del consulado británico y que había sufrido algún incendio o algo si está muy malas condiciones estéticas y también funcionales como podéis ver los tornillos aparte de la suciedad los tornillos estaban rotos la plancha hundida bueno una suciedad extrema tanto por fuera como como por dentro como podéis ver y bueno empecé un poco de lo fácil a lo difícil vale primero como una limpieza más general desmontando pues la parte frontal los botones para para poderlos limpiar se desmontan así como se ve se estiran y bueno pues con agua y jabón agua calentita se sumergen los botones durante durante un rato para que la suciedad sea blande y después pues se limpian con abundante agua el front plate una de las cosas que primero hago es lo primero lo enjuago con agua y después pues con jabón con una esponja muy suave para no rayar lo puedes con tranquilidad se va eliminando la suciedad más superficial vale pero normalmente esto no es suficiente y allí hay amplificadores que han estado en casas por ejemplo que ha habido fumadores y están llenos de nicotina y entonces un truco es utilizar pasta de dientes vale anti anti nicotina y con un cepillo de dientes eléctrico que permite hacer como un movimiento giratorio que con mucho menos tiempo pues es mucho más efectivo entonces la pasta de dientes tiene también unas micropartículas que ayuda a eliminar la suciedad que pueda haber por ejemplo en los surcos del aluminio cepillado y en la propia anti nicotina disuelve la nicotina como si lo como lo desuelve cuando tenemos nicotina en los dientes y una vez está limpio y después ha de enjuagar muy bien para eliminar toda la suciedad esto es como un proceso fácil que después antes de que se seque el agua y deje residuos pues se ha de secar con un trapo de microfibra para que no deje pelitos ni nada se seca con tranquilidad para que no se por el agua ni deje residuos en estos momentos claro uno ve todos los defectos que tiene que en ese hasta este momento pensaban que era suciedad y uno se da cuenta de que no todo suciedad sino que también hay rayadas golpes etcétera como podemos ver en la parte frontal hay un golpe que después intentaré solucionar picando por la parte de dentro y aflojando un poco el golpe pero nunca quedará perfecto como si fuera nuevo y es tristeza los botones también los limpio con pasta de dientes y cepillo eléctrico con tranquilidad se va disolviendo la nicotina y después se enjuagan y se secan como es algo que se puede hacer con tranquilidad un día y que no tengas prisa lo vas limpiando y una vez limpios ya los guardas para que no se no se rayen se secan con con un paño de microfibra como podemos ver y nada te pones una buena música y va pasando va pasando el rato y poco a poco vas viendo como los botones pues empiezan a brillar el front plate también etcétera como podéis ver estaba súper sucio ya por dentro es de empezar ya pues a eliminar todo el polvo con una aspiradora con un cepillo eliminar todas las cosas que has de sustituir como por ejemplo este tornillo que se había roto se desmonta un poquito más vamos entrando poco a a lo difícil de la reparación vamos desmontando y vamos vamos detectando un poco la tragedia que hay que hay dentro que hasta ese momento pues no habías podido verlo porque cuando lo compras no te lo venden desmontado y hasta que no lo abres no sabes hasta qué punto los componentes son originales o no y hasta qué punto pues tendrás que comprarlos sustituirlos etcétera el amplificador funcionaba inicialmente funcionaba yo sabía que los transistores eran originales y que al menos funcionaba por supuesto todos los controles hacían mucho ruido y lo que más me preocupaba era el balance este este potenciómetro que vemos en el medio horizontal no era no funcionaba bien y tenía como la esperanza de que fuera original y que simplemente tuviera que limpiarlo o resoldarlo pero bueno para saberlo tenía que desmontar todo este frontal que es un poco laborioso pero bueno los que nos dedicamos a esto tenemos mucha paciencia tenemos que desmontar paso a paso no romper nada anotarnos qué es lo que qué es lo que desmontamos y en qué orden para después no olvidarnos de nada cuando lo volvemos a montar aquí por ejemplo estoy desmontando lo que porque después lo has de volver a montar y no quieres romperlo y quieres guardarlo como podréis ver se va desmontando porque lo último que queremos es romper algo que está bien queremos mantenerlo lo máximo original posible sobre todo respeto por la historia de estos equipos y bueno pues se guardan todas las cosas en cajitas de plástico para que no se pierda nada no se estropee nada y después el remontaje sea lo más efectivo posible poco a poco pues más llegando a las tripas y aquí es una de las cosas que me di cuenta cuando lo abrí es que el potenciómetro del balance este que estoy desmontando justo ahora no era original en su momento alguien ya lo había sustituido lo había reparado y había había puesto una resistencia variable o sea un potenciómetro variable que no que no tenía el valor en ohms que decía el manual de usuario original como podéis ver aquí estaba como roto y rejuntado con algún tipo de cinta retráctil y bueno mientras iba desmontando esto ya veía que bueno probablemente tendría que buscar esta pieza original que claro no las venden así no vas al supermercado o a la ferretería y lo tienen sino que que has de buscar por portales online internacionales a ver si alguien vende este potenciómetro original porque quizá pues ha desmontado un amplificador que está totalmente estropeado lo está desmontando por piezas y lo bien y lo vende por piezas y como veis esto estaba desastroso no era ni original estaba mal soldado las luces también es una de las cosas que más frecuentemente se han de sustituir y cambiar las luces incandescentes que vemos en el fondo por leds desde mi opinión es una buena idea por varias razones una porque duran mucho más tiempo no se funden son más o menos económicos teniendo en cuenta lo que duran y también tienen desde mi punto de vista estético también tienen más intensidad y la imagen o la estética que finalmente da al amplificador aunque no es exactamente como era el original yo creo que si los diseñadores en su momento hubieran tenido leds hubieran utilizado leds y no lamparitas vemos también que en su momento habían cambiado las los pilotos incandescentes por bombillitas haciendo este tipo de truquitos porque probablemente allá donde estaba este amplificador quizá hace 25 o 30 años se reparó no existían los leds y tuvieron que sustituirlo por estas lamparitas y pues se trata de desoldarlo con mucho cariño porque han hecho su trabajo durante quizá 25 años pero se dos deseos sueldan para poder instalar los leds los leds más modernos que sabemos si bueno los explico que los leds pueden ser de luz cálida de luz fría para adaptarse a las diferentes estéticas que puede tener marans o puede tener sansui o pioneer bueno pues entonces una vez de soldado pues lo que se trata es de pues con tranquilidad también ir sustituyendo en los en los boomers digamos también hay las luces y también estaban como con leds estos son más modernos y ahora los habían cambiado por los más modernos y se trata de de soldar estos e instalar los nuevos leds que yo había comprado esta resistencia que está acompañando este led para la gente que no sepa electrónica es una resistencia que limita la corriente para no fundir el led tan rápidamente vale si no hubiera esta resistencia este led probablemente duraría muy poquitas horas como podéis ver ahora ya con toda tranquilidad se van conectando los diferentes leds en su posición encajan perfectamente y esto ofrecerá una luz más intensa agradable y sobre todo que durará mucho tiempo y así quizá con un poco de suerte de aquí 50 años otra persona pues abrirá este amplificador y verá pues que utilizamos leds de calidad en estas cosas se ha de tener en cuenta de cuánto se aprieta estos tornillos porque estas estos plásticos blancos en el marans tienden a romperse a agrietarse están ya como resecos por el tiempo y se rompen y tienes un problema de hecho ya veremos más adelante que para para instalar esta placa de leds que tengo en la mano para volverla a instalar y que quede en su sitio tuve que fabricar como una pestaña de plástico porque se había roto se había agrietado la original bueno aquí colocó las luces una detrás de otra esto es es rápido y no hace falta extendernos más pero claro es como una acción muy sencilla que tiene un gran impacto en la estética posterior del amplificador sin luces estos receivers no tienen la mitad de gracia que tienen que cuando están iluminados generan una iluminación tan agradable cuando estás en tu comedor o en tu sala de escucha con la luz semi apagada o tenue y ves la luz del receiver pues vale la pena tenerlo tenerlos que no esté fundido que estén en perfecto estado pues aquí por ejemplo os enseño cómo fabricó en una pestaña de plástico lo hago de plástico para que así pueda durar más años la hago un poquito a medida según la necesidad y esto es esto pasa muy muy frecuentemente con los receivers marans el plástico blanco que soporta todo que envuelve a los leds y al dial es de un plástico muy quebradizo y si por alguna razón los técnicos antiguos no habían tenido mucho cuidado cuando apretaban los tornillos si te pasas un poco los agrietas y se rompe entonces con esta con este plástico de pvc en recortadito para que se adapte a la medida exacta pues me permite volver a colocar todas las piezas en su sitio como podéis ver aquí se pone el tornillito y después se engancha al sitio donde van colocado a estos estos pilotos lumínicos bueno como podéis ver la gente que os dedicáis a esto ya sabéis que es un es una cosa muy de muy detallista y has de buscar mil soluciones que no están en ningún libro buscándote creativamente la mejor solución para que el arreglo no sea una chapuza y dure el máximo tiempo tiempo posible veis aquí podéis ver cómo es esta parte este tornillo esta parte del plástico blanco se había grietado y roto entonces se ha de quitar y se ha de limpiar y poner la plaza la plaquita de plástico que yo había hecho anteriormente se elimina todos los todos los efectos se recoloca podemos ver que había esto había sufrido un golpe en algún traslado y estaba como muy deteriorado este amplificador y también se debe limpiar la otra parte donde irá encolado el la pestañita que he hecho se limpia este plástico que es el que se rompe más se presenta y se coloca la pieza donde están todos los leds y entonces con algún tipo de cola ya sea cola más instantánea tipo loctite o silicona silicona como son leds no se calentará por tanto podría ser una una silicona caliente podría se podría utilizar bueno cada uno tiene sus sus recetas y la cola que más le funciona en estos casos una vez se presenta se encolaría a esto y después cuando alguien tuviera que desmontarlo desmontaría con el tornillo otra cosa que estaba rota era el dial el dial típico rojo del marans estaba como podéis ver el plástico transparente estaba roto el digamos el puntero del dial dentro de esta cajita como podremos ver hay un led que ilumina de una manera muy graciosa digamos el puntero del dial del marans esto me preocupaba porque decía donde voy a encontrar un puntero no y si a través de ebay encontró un vendedor que lo vendía desde alemania que ya estaba pre enviaba digamos solamente la parte de plástico como después podremos ver y aquí se trata de desmontarlo también con mucho cuidado porque esto si te equivocas un poco lo partes y después tienes un problema y no queremos empeorar la situación queremos hacerlo con mucho cuidado para no romper nada y bueno la gente que nos gusta esto pues tenemos solemos tener bastante paciencia porque si no tuviéramos paciencia no nos gustaría dedicar tanto tiempo por ejemplo a abrir una cajita de plástico como está pasando ahora entonces se desmonta y dentro hay el led que ilumina esta pieza de plástico transparente y ahora podéis ver como si se despegó esta esta estructura de aluminio el led se separa y ahora podréis ver lo que compré y que me llegó de holanda creo que era holanda esta pieza que vale también un dineral y dices jolín si todas las piezas todas las piezas de un amplificador valieran lo que ha valido está esta pieza no nos podríamos comprar ningún amplificador bueno pues esta pieza es la que ilumina el led y activa colocada de esta manera y cuando se enciende el tanner la radio pues el led crea una luz que provoca que se ilumine este diablo y es lo que una de las cosas más bonitas del diseño de marans entonces se vuelve a cerrar la cajita y como lo antes lo hemos abierto bien y con tranquilidad ahora lo hemos de cerrar y todo funciona y nada se ha roto y quedará así como nuevo con la paciencia se llega a solucionar casi todo hay algunas cosas que no se pueden solucionar lastimosamente vale aquí tenemos el led el led también se había fundido cuando lo había probado se había fundido y lo cambié por otro y después de soldarlo se coloca un tubito retráctil como podéis ver para que no haya no haga mal contacto de ningún sitio y esto con el calor con el calor se contrae y queda el cable y la soltadura protección bueno y como podéis ver una vez montado veis el dial que está iluminado y bueno me llegó unos días más tarde el potenciómetro original que encontré alguien había desmontado a un amplificador de la misma del mismo modelo y pude comprar este potenciómetro que a continuación instalé no de sol de los cables antiguos que traía el propio potenciómetro porque tiene quien me lo envió había cortado los cables digamos directamente no nos había desoldado y se trata de volver a quitar los cables y volverlos a a soldar con los cables de nuestro amplificador y como podéis comprobar podéis comprender que el coste también de este potenciómetro también es totalmente prohibitivo no dices bueno lo que os decía antes si todo valiera si toda pequeña pieza que tiene un amplificador valiera lo que me cuesta esto sería inviable pero bueno hacemos esto de recuperar amplificadores antiguos un poco también por amor a la estética y a esa época donde se hacían las cosas bien no y para durar y bueno pues no lo hacemos tanto por dinero como para como una especie de de regalo después por supuesto si vendemos el amplificador recuperamos esta inversión pero hasta que no lo vendes después la gente dice que no entiende por qué un amplificador restaurado vale tanto dinero que es quizá quizá porque no saben todo el trabajo que hay detrás las piezas que sean de comprar etcétera y por eso hago un poco este vídeo para que se entienda cada pequeño paso que se hace pues es un por supuesto esto es una aceleración de todas las cosas que hago no llevo 22 minutos de vídeo y espero en realidad que esta restauración duro duró meses a la que haces la limpieza descubres lo que has de comprar haces el pedido te llega lo instalas compruebas que funciona encuentras otro error bueno es algo que se tarda mucho rato y que requiere un esfuerzo y también conocimiento y paciencia y por eso al final estos amplificadores restaurados pues valen dinero si tenemos la suerte de encontrar un amplificador vintage que esté en perfectas condiciones pues podemos hacer una fiesta pero si ha sido restaurado pues claro sea de pagar la mano de obra de la gente que lo hace también una vez está abierto se aprovecha para hacer un recap de los condensadores más importantes depende bueno se puede se puede cambiar todos los condensadores hay gente que cambia condensadores resistencias y cambia con casi completamente todo todo el equipo en este caso concretamente lo que se cambiaron son los condensadores y como podéis ver se pusieron condensadores de audio great o sea de alta calidad para que también durarán no tanto no tanto para una mejor calidad del sonido que que esto es difícil de comprobar pero sí que estaba esto está comprobado que duran mucho más tiempo vale sin averiarse y esto es una de las cosas que la gente que nos dedicamos a reparar y a restaurar queremos que nuestras restauraciones duren el máximo tiempo posible aquí lo que se trata lo que estamos viendo para la gente que no lo sepa estamos eliminando el 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 estaño antiguo lo calentamos y lo succionamos para poder sacar el componente antiguo y poner en su lugar el componente moderno que si poco a poco vamos mejorando la bueno las 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 características del amplificador claro no se ponen cualquier no se pone cualquier elemento se buscan elementos de alta calidad porque ya que se hace se intenta hacer con los productos de mejor calidad hacer un recap claro depende del amplificador puede ser una cosa bastante larga y tediosa puede haber fácilmente centenares de condensadores en toda la amplificación dentro de amplificador ya sea en la parte de amplificación o de potencia entonces pues bueno pues con tranquilidad se van sustituyendo sobre todos los condensadores que es lo que tiene tendencia a resecarse más en el tiempo bueno entonces una vez por ejemplo en este caso todos los condensadores de la placa de amplificación están sustituidas se vuelve a montar se coloca todo en su sitio y se cruza los dedos para comprobar que todo funcione otra de las cosas que estaba mal en este amplificador era el interruptor de arranque estaba roto como podéis ver estaba roto y también tuve que comprar en una tienda online a través de ebay pues el interruptor equivalente y que también tardó en llegar y una vez me llegó pues ya lo puede sustituir primero de soldar el antiguo y después soldar el nuevo os preguntaréis por qué para de soldar colocó colocó un nuevo estaño y es porque así es más fácil si coloca un poquito de nuevo estaño se calienta más rápidamente la soldadura que yo quiero eliminar entonces se vuelve a calentar y con el succionador se va eliminando con tranquilidad el estaño antiguo hay gente que directamente cortan los cables los vuelve a pelar y ya está yo intento ahí a veces que no hay otra opción intento irlos de soldando y para mantener el máximo el equipo original esto requiere pues mucha paciencia y volverlo a soldar cambiando el interruptor cambiándolo y volviendo a soldar y volviéndolo a colocar en su sitio y comprobar que todo funcione como podéis ver va enganchado atornillado a una plaquita y esta plaquita al chasis central y después comprobar que el botón se adapta al nuevo interruptor y si funciona pues estás muy contento perfecto y después empezó la fase de maderas es una de las de mis hobbies también el bricolaje y bueno se trataba de hacerle tenía ganas de hacerle una caja de madera a este amplificador porque la caja de metal estaba muy deformada y pensé que era la ocasión ideal para para diseñar una caja de madera entonces bueno utilizando unos planos que se encuentran por internet o haciéndolo haciendo las cajas bueno tomando las medidas concretas pues con paciencia igualmente y con las herramientas adecuadas pues se va haciendo la caja que uno decide os he de pedir un poco disculpas porque estas imágenes concretamente no son exactamente la para la creación de la caja de este amplificador porque grave grave las imágenes con una cámara y se perdieron todas las imágenes de la creación de la caja de la madera del marans que estamos hablando y entonces para poderlos explicar os estoy mostrando bueno el proceso de otro amplificador de otra caja de amplificador pero que más o menos es lo mismo vas dibujando vas decidiendo y vas cortando y después vas uniendo las 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 maderas para tener la caja lo más bonita posible es muy importante que todas las medidas estén correctas porque cuando se se cierra con estas máquinas pues no se come parte de la madera y después no te encaja y bueno yo no soy no soy carpintero profesional soy amateur y entonces intento cometer el mismo el mismo número de errores posibles intento ser meticuloso pero a veces no lo consigo y he de repetir el trabajo por tanto para que esto no pase intento intento pues cometer el mínimo de errores posibles una vez están ensambladas las maderas y si se ha utilizado una madera de pino como la que yo estoy utilizando se ve pues puede utilizar una técnica japonesa de quemar la madera se quema superficialmente y como podéis ver aparece la beta se quema la beta y hay zonas de la beta de la madera que queda más oscura otras que queda más clarita y esto es un sistema tradicional de tratamiento y protección de la madera japonesa porque la madera quemada de entrada se vuelve más impermeable y dura más y por tanto no se pudre con tanta facilidad y sobre todo queda como inmunizada para los parásitos de la madera es como si los las termitas y los diferentes insectos de la madera no les gustara morder madera quemada y dejan la madera en paz es como una manera de protegerla bueno y así con también con tranquilidad es como si fueras pintando esta madera pero en vez de pintarla la vas la vas quemando y una cosa interesante es que claro cuando la que más hay parte de esta madera que se va desmaterializando se va convirtiendo un poco en carbón y cuando limpias este carbón se va entonces la la beta de la madera queda un poquito más rugosa no rugosa sino con cierto volumen ves y notas que es madera natural vale que no es totalmente lisa ni totalmente o sea que estás estás provocando que la que la madera se vea más natural el grado de quemar pues cada uno la selecciona yo decidí hacerlo bastante oscuro y como podréis ver hay zonas que queman más estas estas llamas que salen es porque la hay hay zonas que aún están de están como más blanditas y no están tan resecas y después una vez quemado lo que a mí me gusta lo que hice es añadirle betún de judea para darle como un acabado además bonito como podréis ver también un poquito el color esto se hace con un trapito y así con paciencia se va pintando se va extendiendo es como un tinte natural que penetra en la veta de la madera y le da un resultado como podréis ver más tarde muy interesante y una vez acabada la caja pues y todo el interior del amplificador está hecho pues nada ya ya uno lo puede colocar en su espacio de escucha y empezar a disfrutar espero que os haya interesado este proceso acelerado de restauración de este equipo que podáis valorar la paciencia y el trabajo que hay detrás de cada de cada equipo vinces que se restaura muchas veces es un trabajo que no se ve espero que consume mucho tiempo y paciencia y a veces también necesita de creatividad y qué bueno por cualquier duda que tengáis por favor podéis poner comentarios o contactar conmigo y bueno si os gusta el vídeo puedes darle al like y si os interesa mucho 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 os suscribís al canal muchas gracias gracias